Bienvenidos amigos del canal. Bueno, parece ser que tenemos a Carlota Corredera que ha hecho unas declaraciones sobre la manifestación, la concentración, mejor dicho, pro Flores Moreno, stop al acoso. Y dice que por qué esa marea azul no había corrido en su momento cuando estaban acusando de ser maltratador Rocío Carrasco en este caso, Antonio David Flores. A ver, parece que estás promoviendo un scratch contra Rocío Carrasco. O sea, si ya para colmo estás viviendo de ella, tanto tú como la fábrica de la tele, bueno, de ella y evidentemente de Antonio David Flores, pero por lo menos ella está cobrando y él lo estáis destrozando, como él ya dijo en su momento, en el propio día de la manifestación y en su canal de YouTube. Entonces yo creo que encima estás incitando a que le hagamos un scratch, ¿no? A que vayamos, a que la gente vaya detrás de ella a tomarle medidas y responsabilidades, ¿no? Yo creo que muy mal por parte de una persona que se le escucha bastante, que es una presentadora. Sí es cierto que su popularidad, ya lo dije en verano en un vídeo, va en picado, ya no solamente por la parte de la marea azul, sino también de la marea fucsia. Es decir, incluso hay compañeros en YouTube, Pro Rocío Carrasco, Carrasquista, que la han criticado porque ese feminismo desmesurado y selectivo ha sido brutal y al final ha quedado desmontado por ella misma, ¿no? Porque la imparcialidad al final hace que se te noten los colores. Bueno, en este sentido lo que iba diciendo no tiene ningún sentido que, bueno, que quiera atacar a la marea azul diciendo, bueno, ¿por qué no habían ido corriendo a decirle algo a Rocio Carrasco, no? Es que no hay que ir corriendo a nada, a decirle a Rocio Carrasco nada. Rocio Carrasco ha tenido su versión, en la cual mucha gente ha visto que está disconforme porque, según la ley, según los papeles, según los documentos que hay, no hay indicios, según sete jueces, de lo que ella estaba diciendo fuese realidad. Y a quien hay que pedirle excusa es a la fábrica de la tele, que es la que ha puesto al servicio de la sociedad este testimonio que parece ser no es real o al menos no es así. Así que nada, con la otra corredera, espero que no sigas incitando a ese odio, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.